Olvídense quién dijo lo del agua de tanga, ¿se acuerdan que todo esto vino a raíz del agua de tanga? Sí, claro. ¿Saben cómo es el procedimiento? El agua de... ¿Cómo preparar un agua de tanga? No es porque escriba para Big Bang News, pero Big Bang News es una gran evaluación de este... ¿Sistema? ¿Este qué? ¿Sistema? De enganche raro. A ver, primero, ¿saben cuánto sale a pedir que alguien te haga el agua de tanga? Ah, no lo puedes hacer vos. Pensé que ibas a pasar la receta de cómo preparar agua de tanga. Imagínate que ibas a poner agua de calzón, de tanga, de nada. Ni de boxer, de nada. Espera, espera. Pero digo, el agua de tanga vendría a ser para ponerlo... Sería como un... ¿Qué? Ya te digo, te digo de qué es, te digo de qué es. ¿Un qué? ¿Un encantador? ¿Un encantamiento? No me importa, no me importa. Un gualicho. Un gualicho. Un gualicho. Bueno, pará, te explico de qué se trata. No, 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 esto es tremendo. El mecanismo para... A ver, hay gente que cree en esto. Yo claramente y Diana, yo no lo creemos, ¿no? ¿Saben cuánto pagaron por esto que les voy a contar ahora? 3.000 dólares. ¡No, te estarás pagando! Perdón, perdón. Igualmente entiendo... No tengo ni idea, no. Pero digo, entiendo. El sentido común me indica a que una cosa es preparar un agua de tanga para el señor Contantini, que un agua de tanga para mi compañero Lucas, vertero, digamos. Hay un capital diferente, ¿o no? Lucas está devaluado. Con distintas tangas. No, yo estoy... Perdón, Cari, pero me acaba de llevar una información que se me va a caer. Pero aguantámela un poquito. Antes terminemos con el agua de tanga. No, no, no. Mis amigos, dale. Yo pondría una mesa acá, alguien que haga agua de tanga en vivo. Sí, que nos cuente. Vamos a ver. Vamos, no, no. Esa información que trae Débora Dama. No, no, esa información es de Vic Bañú. Le mando un beso a mis compañeritos, a Manu y a todos. El mecanismo de esta agua de tanga para atraer a ese amor... Ahora, yo no entiendo esas minas que quieren atraer a un tipo. Joder, con lo difícil que es todo, ¿no? Y bueno. No ates a nadie, dejá que te haga solo. Pero la cuestión dice así, involucra que la persona, lo que hace es que esa persona se enamore perdidamente de vos. Ah, ok. Pero para. Bueno, tiene que usar una tanga... Eduardo está... ¿Funcionó? Escuchen, escuchen. Y tiene que usar, no me puedo creer, una tanga preferentemente rosa... Preferentemente, Victoria, así que ponele... Ponele, oh. Una tanga rosa. Ok, ok. Vamos. Para que potencie... Para que tenga mejor la potencia de este embrujo, tiene que ser rosa. ¿Cuánto tiempo la tiene que usar la señorita, la tanga? 24 horas. Ah, realmente. Sin sacárselas. Y para buscar mayor efectividad, se recomienda que sea durante una noche de luna llena. Que toma esa prenda femenina... Ya me está dando un poquito de impresión. Espera. Que toma esa prenda femenina rosa, que usó 24 horas. Sí. Esperemos que no llegue al gimnasio. No, creo que sí. No, si falta el gimnasio es un tema profundo. Potencia. Tiene más potencia. Potencia ir al gimnasio. Y hay que dejarla a esta tanga rosa, que usó esa mujer 24 horas, que repose en agua. Para que funcione, según explicaron estas personas que cobran 3 lucas verdes para hacer esto. Sí. La verdad lo aplaudo. El que cobran 3 lucas verdes para hacer esto, lo aplaudo. Tiene que ser hecho por alguien que conozca de magia negra. Ah, bueno. Porque si no, si lo hago yo... No funciona. No funciona. Ahora, una vez... Termino esto, que yo sé que a vos te va a interesar. Una vez que el líquido... Dios mío. Este en el poder de la persona debe ser mezclado para que beba... Le preparo un gintónico en agua de tanga. O sea, que se va como... La estrategia era ir al bar del Malva, porque ella tenía el agua de tanga, se ve acá. Pará, pará. Entonces apareció el señor y le recomiendan las opciones. No, no, pará, pará, pará. Un segundito. Pará, pará. ¿Esto es de verdad? Sí. No, no, es muy fuerte. Pucha, me suena nota de Viva New, no es una mentira. No, no, pará, que me estoy descomponiendo. ¿Cómo es? Pero de verdad, dicen que le dio agua de tanga, no es descompuesta. Sí. No es mandibulada. Él lo confirmó. Pero ¿cómo que sacaba del goterito? Igual es lucrador. Esa poción que dice Débora va a un recipiente con gotero. Pensé que estábamos jorobando, chicos. Para que no te caiga mal, por si ven con mucha contundencia de poducidad de jitado, lo que recomiendan es que lo pongas en limonada. El limón es medio agrio. Le tapa todo en los aguones. El limón mata todo. O en el agua del mate, nuevo. No, pensé que estábamos jorobando. En serio, es una de las teorías que se baraja, entonces. En este caso, tres lucas verdes es un fenómeno que cobra esto. Se lo puso en un té, aparentemente. Y bueno, Erina, obviamente. Bueno, el viernes luna cena, ¿eh? Todas las interesadas.